Ok, ¿estamos listos para empezar? Buenas noches, proveedores de cuidado infantil y familia. Yo les voy a pedir que, por favor, asegúrense de que tengan el micrófono apagado. Gracias. Ok, vamos a empezar. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros esta noche. Yo me di cuenta que probablemente ha sido un día muy ocupado. Realmente apreciamos que tomen algo de tiempo fuera de su horario tan ocupado para estar aquí con nosotros y permitirnos contarles las actualizaciones de cosas que están pasando aquí en la agencia, en el EEC. Yo quería tomar tiempo para saludar a la región 3, el equipo. Quería decirles para los que no conocen, mi nombre es María Martínez y yo soy la directora regional en la oficina de Lawrence y yo soy afortunada de tener un equipo muy trabajador y de los licenciadores y algunos de ellos están en la llamada del día de hoy con nuestros colegas central. Vamos a empezar con Sara. Ella está ayudándome esta noche. No quiero olvidarla, como lo hice esta mañana. Ella es mi copiloto, pero para decirles la verdad, ella es la piloto aquí. Así que aprecio que ella esté aquí esta noche y me ayuda a navegar esta reunión. También tenemos a Jocelyn de la oficina central, la van a escuchar allá después. Ella tiene emocionantes noticias que compartí en la parte financiera. Mi equipo de licenciados, tenemos a Karen Brown, es supervisora del cuidado infantil esta noche. Sé que muchos de ustedes conocen a Karen. Tenemos a Moni Dara, también está aquí con nosotros esta noche. Tenemos a Johanna, también está en la llamada esta noche. Tenemos a Liliana, tenemos a Celeste, tenemos a Yesenia y tenemos a Lucy. Creo que esos son todos, todos están aquí esta noche. Así que muchas gracias. Oh, Maristela. No se les olvide que Maristela está aquí. No la había visto, mi disculpa. Maristela también está aquí con nosotros. Así que muchas gracias a todo el equipo. Pues aquí esta noche, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí esta noche. Tenemos al equipo de revisión del pasado criminal. Tenemos a Megan, a Brandon. Y también tenemos a Jory Domínguez, la especialista de calidad. Está en la llamada esta noche también. Tenemos a Lisa Chini. Y se me olvidó el título de ella esta mañana. Especialista de calidad de la comunidad. Así que muchas gracias por estar aquí esta noche. Yo realmente los aprecio estando aquí esta noche. Si me faltó alguien, por favor, perdónenme. Por eso es que les permito que vengan en Zoom para ver si me falta alguien. Muchas gracias. Ok. Habiendo dicho eso, lo que quiero hacer, quiero dejarles saber la agenda para esta noche. ¿Por qué no empezamos a compartir las imágenes? Perfecto. Gracias, Sara. Esta noche vamos a tener los centros de desarrollo profesional, darnos actualizaciones en todo lo que está pasando con ellos, los programas y los servicios que ofrecen en nuestra región. Vamos a hablar de actualizaciones generales del IEC, cosas importantes para recordarles o para clarificar. Vamos a hacer eso esta noche. Vamos a hacer una revisión de salud y seguridad y hablar de los cambios que se vienen. Algunos de ustedes han estado muy pacientes, esperando, así que estoy contenta de compartir las actualizaciones esta noche. Vamos a hablar de las actualizaciones de la política del IEC. Luego le voy a dar la palabra a Jocelyn. Y Jocelyn nos va a actualizar en la información financiera y en opiniones que hemos recibido. Y Sara va a cerrar con información de las regulaciones y financiamiento. Tenemos una agenda bien grande. Quiero dejarles saber qué está siendo grabada. Así que vamos a hablar de políticas y vamos a hablar de listas. Y quiero que sepan que todo esto va a estar disponible para ustedes en el portal de participación en algún momento después de la reunión esta noche. Así que tengan eso en mente. No quiero que piensen que después de tienen que tomar fotos o imágenes. Todo esto va a estar disponible para ustedes después. Así que siéntense y disfruten las actualizaciones. Lo que queremos hacer es que queremos pasarle la palabra a Luisana. Ella nos puede, tal vez pueda presentar a alguien del Centro de Desarrollo Profesional que esté aquí esta noche. Luisana. Hola a todos y gracias, María. Mi nombre es Luisana Lizardo. Yo soy el manager del Centro de Desarrollo Profesional del Norte. Somos uno de los cinco centros de desarrollo en el estado. Algunos de nuestros miembros de equipo también están aquí. Rosa, Wendy, Marian, Roland y Catherine Pérez. El Centro de Desarrollo Profesional da apoyo y servicio a proveedores de educación temprana y a los administradores de programas en esta región. En general, todos los centros de desarrollo profesional en el estado dan servicios. Nosotros damos esos servicios gratis de alta calidad a nivel estatal y a nivel local. En inglés, portugués, español y chino. Ofrecemos entrenamientos en comunidades de aprendizaje profesionales. Las comunidades de aprendizaje profesionales son eventos que les dan a ustedes una oportunidad para grupos de educadores y administradores de compartir sus experiencias, evaluar nuevas estrategias, unirse a la comunidad y mejorar la calidad del programa. También les da la oportunidad de mejorar las experiencias de aprendizaje para los niños. Las comunidades de aprendizaje profesionales son una buena oportunidad donde pueden discutir sus preocupaciones, conocer a otras personas. El Centro de Desarrollo Profesional ofrece servicios en inglés, en español. Tenemos entrenadores de tiempo completo que son bilingües. La registración está disponible en el sitio internet EEC, strongstart.org. Algunos temas disponibles este mes son utilizar experiencias apropiadas y actividades para promover el desarrollo social emocional de los niños. También ofrecemos las operaciones de programas, cubrir el entendimiento y implementar los requerimientos de salud y seguridad. También tenemos una nueva comunidad de aprendizaje profesional. Además de esas comunidades de aprendizaje profesional, también damos entrenamientos y consultas de uno a uno. Los educadores y administradores de todos los tipos de programas pueden pedir trabajar con un entrenador calificado que le va a ayudar a apoyarlo en diferentes áreas. El enfoque del servicio va a ser basado en la necesidad y la necesidad del programa. Los entrenadores son expertos y tienen experiencia en el cuidado temprano. Lo pueden apoyar de diferentes maneras en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la reapertura, operando durante el COVID-19, las prácticas de negocio, administración del programa, necesidad de desarrollo profesional del personal, apoyo al bienestar del personal, apoyar la calidad de las mejoras. Nosotros tenemos varios, varios apoyos que están disponibles a los proveedores de cuidado en esta región. Tenemos apoyo en el currículo y también en el ambiente. Durante las reuniones, los proveedores de cuidado infantil pudieron discutir y aprender cómo mejorar el currículo en su programa. En el ambiente, los proveedores de cuidado de familia pudieron explorar maneras de cómo organizar el espacio para asegurarse de que tengan los materiales que necesitan. También revisaron los factores a riesgos y evaluaron el espacio. Fue completado al final de este curso. Ellos se reunían una vez a la semana y los entrenadores les podían dar entrenamientos en temas específicos basados en las necesidades del grupo. Los participantes también pudieron recibir hasta 20 horas de entrenadores uno a uno. Así que yo realmente les recomiendo que vayan a nuestro sitio de internet y exploren los diferentes cursos que ofrecemos cada mes. El contenido es nuevo cada mes. Tenemos un calendario nuevo que lo publicamos cada mes en nuestro sitio de internet. De nuevo, los servicios son gratis y los entrenadores están disponibles para asistirlos a ustedes. Pueden contactar a la oficina del Centro de Desarrollo Profesional en el norte y pueden consultar. Pueden pedirle al entrenador o la consulta. Nuestra información está en el playbook de COVID y también nuestra información está disponible en el sitio de internet de Strongstar. Y si usted está en Facebook, también puede ir a nuestra página en Facebook. Y gracias. María, tú estás en tu sitio. Perdón sobre eso. Tienes atención de... Una ventaja de las oportunidades de entrenamiento, hay muy buenos entrenamientos disponibles. Esas comunidades de aprendizaje han hecho muy buen trabajo en ofrecer entrenamientos que van a hacer. Y van a poder ayudarle a navegar este nuevo ambiente basado en donde estamos viviendo actualmente. Así que, por favor, tome la oportunidad. Si usted no lo ha hecho aún, vaya al sitio de internet, a ese Centro de Desarrollo Profesional y mire lo que ofrecen. Porque hay muchas ofertas y creo que la mayoría de todos son virtuales. Ahora es el momento de tomar ventaja de lo que está siendo ofrecido. Y lo he dicho, si es gratis, es para mí. No sé si ustedes se sienten de la misma manera, pero si es gratis, tomen ventaja de esto mientras podamos. Gracias, Luisana. Ok. Vamos a discutir ahora nuestras actualizaciones generales. Vamos a empezar con nuestros sitios de exámenes de COVID-19. Como muchos de ustedes ya escucharon, tenemos tres sitios que están disponibles seis días a la semana, de lunes a sábado. Estos son los de Braintree, Swansea y el de Tootsbury. El nuevo sitio está en Velerica. Ya no está ofreciendo los exámenes, pero Tootsbury los está ofreciendo. Todos los sitios están abiertos de 10 a 6 pm. No necesitan hacer pre-registro para hacerse el examen. Los resultados se están entregando entre 24 horas y 48 horas, lo cual es increíble. Sabemos que al principio hubieron desafíos y los resultados. Y Sara y todos pudieron mejorar ese momento para recibir los resultados más rápido. Ahora es de 24 a 48 horas y los laboratorios están aquí en Massachusetts, lo cual es muy bueno. El COVID-19, los exámenes están disponibles para los programas. Asegúrense que estén tomando ventaja de eso. Equipo de protección personal suplementar. Entonces, queríamos compartir con ustedes estadísticas, información. Han habido más de 10,500 órdenes que se han puesto desde febrero. 100% de las órdenes de febrero y marzo ya han sido entregadas. Y si usted ordena antes del 5 del mes, usted se le garantiza que se le va a hacer la entrega ese mismo mes. Después del 5, no le podemos dar promesas. Lo límite, si las órdenes, si el contacto de información está en el portal del ID. Si tiene alguna pregunta, si es el lugar a donde puede ir para buscar más información. Y el ID sí está comprometido en dar ese equipo de protección personal hasta finales de junio. Y vamos a revisar la necesidad si continúa en ese momento. Quería darles actualizaciones acerca de eso en el equipo de protección personal. Sara está revisando el chat y ella está poniendo vínculos ahí que son muy útiles. Asegúrese de revisarlo. Se me olvidó decirles también que tenemos una agenda bien grande. Y pueda que no tengamos tiempo para tomar preguntas al final, pero por favor sepa que Sara está ahí. Si puede responder las preguntas ahora en vivo, lo hará. Si no, le va a pedir un correo electrónico para asegurarnos que le demos una respuesta a su pregunta después. Más actualizaciones. ¿Qué es la vacuna del COVID-19? Las personas son elegibles. Cualquier persona que esté trabajando o apoyando el cuidado infantil. Sabemos que en nuestro turno podemos ponernos la vacuna. Los grupos de trabajadores que están elegibles son los educadores de cuidado infantil, asistentes, educadores de centro de base, personal, individuos apoyando programas con transporte, conductores y personal de limpieza. Y miembros del hogar de estos cuidados infantiles. Puedes utilizar el registro de Massachusetts para que le digan cuando una cita esté disponible. De nuevo, los servicios que están disponibles para ustedes. La comisión era trabajado muy fuerte para que los consigamos. Y como muchos de ustedes tal vez sepan, los voy a actualizar el día de hoy. El 22 de marzo, el gobernador actualizó la orden de viaje y se volvió un consejo de viaje. El consejo de viaje motiva a los que están viajando de hacer cuarentena por 10 días. Hemos recibido muchas preguntas si los programas tienen que crear su propia política de viaje para cuando los niños vuelvan al programa después de que han viajado fuera de Massachusetts. Usted debería comunicarse con sus familias las expectativas que ustedes tienen como programa y usted puede crear su propia política de cómo volver al programa después de viajar fuera del estado. Simplemente asegúrense que la comunicación con los padres son muy claras. Todos los adultos vacunados y los niños menos de 10 años están exentos de este consejo. Son actualizaciones rápidas en el consejo de viaje. Y ahora cambios que van a venir, que voy a compartir con ustedes en esta noche. El ICI está en el proceso de actualizar los requerimientos mínimos en el playbook y esos van a estar lanzados en algún momento este mes. Estén pendientes de estos dos requerimientos mínimos. Aumentan la flexibilidad para los programas cuando los protocolos de salud y seguridad están en el lugar. Van a optimizar la disponibilidad de actividades afuera durante la primavera, el verano y el otoño. Escuchamos, escuchamos todo lo que ustedes nos han dicho. Hemos tomado las mejores prácticas. Todo está siendo considerado. Actualmente están trabajando en una revisión y va a salir este mes. Así que estén pendientes de eso. Las estrategias que están utilizando en los programas ahora están funcionando. Ahora no es el momento de relajarse mucho o abandonar las estrategias que han funcionado para mantener a los niños y educadores a salvo. Por favor, continúen tomando sus medidas de precaución y continúen estando pendiente por esas actualizaciones de requerimiento mínimo en el playbook. Esperamos que salgan este mes. Otro tema importante en esta reunión, y lo sé porque los escucho todos, es reportar. ¿Cuándo reportar? ¿Cuándo reportar? ¿Cuándo ha habido un caso positivo en su programa? ¿Cuándo o cómo reportar? ¿Cuándo ha habido una exposición? ¿Cuándo reportar? ¿Cuál es el incidente al IEC? Sí, pensamos que queríamos pasar un poco de tiempo en esto esta noche, actualizando, clarificando cosas, preguntas que hemos recibido por parte de ustedes. Reportar los casos positivos y exposiciones continúa siendo una parte crítica de parar el esparcimiento de este virus. El playbook tiene instrucciones en cómo reportar esos casos positivos y cómo reportar los contactos cercanos. Cuando un niño, un miembro del hogar de este niño, o educador, o personal en el programa sale positivo, tiene que enviar dos reportes. Tiene que enviar el reporte positivo de COVID con el Departamento de Salud Pública, el cual está accesible en el portal del IEC. Y también tiene que enviar un reporte de incidente o herida con el IEC. Tiene que asegurarse que está haciendo ambos. Cuando hay un contacto cercano, solamente tiene que hacer un reporte con el IEC. No tiene que hacer el de Salud Pública. Solo con el de IEC, cuando es un contacto cercano, a través del incidente de reporte. Un reporte del IEC no se requiere si alguien en el programa simplemente tiene síntomas, sin una exposición conocida, ¿ok? Solamente queríamos hacer eso, claro. También queríamos decirles que los eventos de seguimiento, lo que estamos describiendo e indefiniendo como un evento de seguimiento, es estar relacionado con un caso que ya está reportado positivo. Por ejemplo, usted tiene un caso positivo en su programa. Y desde ese caso positivo, ahora usted tiene dos MOS positivos que salen de ese mismo. ¿Crea usted dos casos más o simplemente revisa el caso que ya tiene? La respuesta es simplemente revisa y actualiza el primer caso. No tiene que crear otros casos por la misma exposición. Espero que eso sea claro. Y si no lo es, cuando lo dude, siempre puede hablar con su licenciadora. Envíeme un mensaje a mí, a la licenciadora. Le vamos a dar una respuesta clara. Pero quiero que esto sea claro porque hemos pasado mucho tiempo revisando casos duplicados, lo cual nos quita tiempo de otras cosas. Entonces, clarificando esto con el campo, esperamos que pueda reducir el número de casos duplicados que hemos visto. Si usted tiene un caso positivo y si de ese caso positivo salen dos, usted puede poner todos estos tres en un solo caso. Si usted ya creó un caso, usted puede ir a ese mismo caso que ya creó, revisarlo y actualizarlo. Si ha tenido problemas con eso, hablen con nosotros para que lo podamos ayudar. Cierres. Muchas gracias a todos los que están trabajando fuertemente para asegurarse de que yo reciba su petición de cierre a través de sus licenciadoras. Estamos trabajando como equipo. Quiero que sepan que no estoy sentada atrás del computador procesando yo sola. Sus licenciadores me están diciendo todos los días, día y noche. Claro que sí. Y estamos trabajando muy fuertemente. Bueno, yo estoy trabajando muy fuertemente para que ustedes reciban esa aprobación lo más pronto posible. Hemos trabajado con los programas para asegurarse qué información necesitamos para que nosotros podamos eliminar la necesidad de ir y venir antes de que ustedes puedan recibir esa carta de aprobación. Así que muchas gracias al equipo de licencia. Muchas gracias a ustedes también por asegurarse de que ustedes están tomando todos los pasos necesarios para poder recibir su aprobación de cierre. El ICI actualizó la política de cierre para los programas recibiendo pagos de subsidio para reflejar nuevas necesidades de operaciones en los programas y clarificar las expectativas. Eso ya fue enviado, está en nuestro sitio internet, pero también queremos asegurarnos de que sea parte del apéndice de esta presentación de diapositivas. Esta va a estar disponible para ustedes en el portal de participación en algún momento después de esta noche. Así que esté pendiente por eso, pero queríamos hablar de partes claves de esa política. Como recordatorio, los programas pueden recibir pagos de subsidio por cierre debido a cosas como personal enfermo, miembros o los niños y la necesidad de desarrollar una limpieza profunda. Y la mayoría de ustedes ya sabe esto, yo estoy recibiendo sus peticiones, la clarificación de la actualización que los programas tal vez le pueden pagar por cierre relacionados con efectos secundarios después de haber recibido la vacuna. Asegúrense que usted está conectándose con nosotros para poderle decir cómo se puede recibir una aprobación de cierre. Una de las cosas muy buenas es que para los cierres de tres o menos días, usted ya no necesita la aprobación de la directora regional. Ahora, eso no lo absolve de tener que ir y crear el caso en el portal de LIDI, en el reporte de incidente y notificarnos de la exposición o del caso positivo. Pero toma, quita un paso más, porque usted ya no tiene que pedir la aprobación de la directora regional, luego enviársela al asistente o a la agencia para que le pague. Para cierres de tres días o menos, ya no necesita la aprobación del director regional. Actualizaciones de nuestra agencia hermana y lo que significa para el IEC. Han habido actualizaciones por parte del Departamento de Educación Primaria y Secundaria. DECI, como les decimos, como saben ustedes, ellos han vuelto a la instrucción en persona y transporte. DECI requiere que todas las escuelas elementarias den instrucción de tiempo completo empezando el 5 de abril. Algunos niños ya están en la escuela, otros van a empezar el 28 de abril, creo, y van a tener unos que pidieron empezar en mayo. La política del IEC no ha cambiado con lo que tiene que ver con la instrucción remota. Queríamos asegurarnos que vamos a poder apoyar la necesidad de los programas, la necesidad de la comunidad, de los niños, de las familias. No estamos haciendo ningún cambio. Aún vamos a seguir dándole cuidado a los niños de edad escolar cuando el distrito todavía les permite tener esa instrucción remota. La política del subsidio no ha cambiado con lo que tiene que ver con el aprendizaje remoto e híbrido. Hasta el momento vamos a seguir apoyando la instrucción remota mientras que el distrito lo siga aprobando. Actualizaciones en el transporte de actualizaciones en la política de transporte del IEC la alineamos con DESI para los escolares y las camionetas. Dice que todos los adultos y niños mayores de 5 años deben tener puestos tapabocas todo el tiempo mientras están en el transporte y no tienen que mantener el distanciamiento físico. La ventilación apropiada se requiere durante el transporte. Alineamos nuestra política con la DESI. Sin embargo, queremos asegurarnos que ustedes sepan que la mejor práctica es seguir manteniendo el distanciamiento físico, aun cuando todas las personas tienen el tapabocas puesto. Los queremos motivar fuertemente como el IEC, como agencia, el tapabocas y el distanciamiento social, lo que más se pueda. Si ustedes no saben aún, hubo una tasa de aumento de subsidio en la reunión de marzo. El aumento va a ser implementado el primero de mayo y va a ser retroactivo hasta julio del 2020. El IEC motiva que los fondos asociados con el aumento en transporte en el reembolso sean usados para propósitos de transporte. El IEC ha publicado la tasa de aumento en los documentos y van a ver una notificación a los proveedores de base de centro con más detalles. Yo puse eso ahí porque muchos de ustedes tienen ambos programas y quiero que escuchen esto varias veces. Una otra cosa que queríamos anunciar es que los proveedores de cuidado infantil de familia que le dan cuidado a los niños que son elegibles para participar en el programa donde se pueden ir o pago de familia. Los proveedores que están siendo aprobados, si usted la van a tomar, necesitan notificar a la licenciadora 30 días antes del primer día que se vayan. Y si necesitan tomarla de manera inesperada, deben notificar al licenciador lo más pronto posible. Va a haber más información en cada una de esas políticas y los vínculos van a estar disponibles al final de esta presentación y va a ser accesible a ustedes a través del portal de participación. El portal del plan de acción estratégico. El plan de acción estratégico que tenemos es vamos a establecer mayor facilidad para ustedes y la fuerza laboral para que ustedes puedan compenetrarse con el IECI para que su voz sea escuchada. Nosotros debemos compartir algunas de las estadísticas que tenemos en este momento. Tenemos 21 oportunidades que se han tenido ya en vivo. Hemos tenido aproximadamente 2.000 respuestas a las encuestas que se han hecho. Ocho encuestas, 33.000 visiones de las páginas del plan estratégico del portal, 4.684 personas registradas en todos los eventos y tenemos también 13.000 visitantes únicos al portal de compenetración estratégico. Por lo tanto, son números muy importantes los que vemos ahí. El código que ustedes ven en la mitad del QR, si ustedes apuntan su teléfono celular, abren la cámara y lo sostienen encima de este ícono, los va a llevar a una página web del browser y los va a llevar al plan estratégico. Por lo tanto, ustedes pueden escanear el ícono que aparece ahí en la pantalla. Son cosas que hemos venido aprendiendo de Sarah Toss. Yo quería compartir esto con ustedes. No tienen que hacerlo en este momento, pero lo pueden hacer después. Cuando vayan al portal del engagement y quieran ver todas estas actualizaciones, pueden probar su teléfono y lo ponen en el ícono para que puedan ver cómo funciona, lo pueden escanear. Otras cosas que ustedes deben saber, en febrero, nosotros lanzamos la página del Pass Engagement, que graba todos los eventos en vivo que hemos tenido, todos los resultados que hemos tenido en las encuestas, todas las cuestiones que se han podido bajar. Ha sido muy bueno. Yo he estado ahí anteriormente antes de unirme a la sesión hoy y es fácil de utilizarlo, es muy fácil de utilizarlo, es fácil de verlo. Si a ustedes les faltó algo, ustedes pueden entrar y pueden mirar todas las grabaciones que se tienen de las sesiones en vivo que se han tenido anteriormente. Resultados de las encuestas de febrero y marzo que se van a poner ahí, de otras encuestas que van a venir también. Ahí es donde nosotros vamos a poner todas las grabaciones de este evento del día. Hoy se va a poner ahí también para que ustedes lo puedan ver después. Por lo tanto, pueden chequear con frecuencia para ver nuevo contenido, para ver qué oportunidades de compenetrarse existen para que ustedes puedan estar presentes y que se escuche su voz. Bueno, los siguientes pasos que vamos a seguir entonces, nosotros vamos a estar pausando todos los eventos en vivo por el resto de abril. Esto nos va a permitir a nosotros digerir un poco lo que hemos compartido con ustedes y también nosotros queremos estar trabajando en incorporar todas las opiniones que tenemos que hemos recibido de ustedes en el desarrollo de nuevas iniciativas. Ustedes pueden utilizar esta página web anteriormente, de los eventos que ustedes no fueron anteriormente, mirar los resultados de sus encuestas y poder regresar con mejores opiniones para la próxima ronda. Vamos a estar pausando ahora y vamos a regresar lo suficientemente pronto para darles tiempo a ustedes para que puedan participar y puedan compartir las decisiones, la toma de decisiones que estamos tomando. Necesitamos su voz todavía. Y ustedes deben estar buscando nuevas oportunidades a final de abril, a mayo y a través de mayo. Vamos a hablar ahora de la financiación y los fondos de financiación. Bueno, esas son las actualizaciones, lo que yo les quería presentar a ustedes. Ahora, como mucho gusto, les presentamos a Jocelyn, que les va a hablar de la parte financiera, lo que tiene que ver con la parte de la financiación. Jocelyn, gracias María. Muy bueno estar acá esta noche para hablar con ustedes de este tópico. Un par de personas pueden estar interesadas en esto. Nosotros tenemos un par de oportunidades de financiación que vienen en los siguientes meses. Yo quería colaborar y compartir esto con ustedes. Las primeras son las subvenciones que se tienen también, que vienen del Estado. Vienen de dos tipos. Vienen de diferentes programas. Del Center Base son las subvenciones que se tienen. Se está trabajando, concentrando en la fuerza laboral. Está disponible dentro de los programas de subsidio para poder lidiar con cuestiones de contratación en los últimos meses para poder ser elegible. La persona del programa ha servido un niño subsidiado desde julio primero del 2018. En algún momento en los últimos par de años, estos fondos tienen que ser utilizados en apoyar el personal. Entonces piensan en los bonos para contratar a una persona, pasar cuando estén tratando de pagar tiempo libre. Y la versión, también se trata de la versión que está disponible para todos los programas de cuidado infantil para poder hacer mejorías en las instalaciones, lidiar con cuestiones de seguridad, cuestiones de salud. El FCC puede reembolsarse a sí mismo o pueden invertir en nuevas actualizaciones para poder apoyar todos los protocolos de seguridad y salud. En lo que tiene que ver con el tiempo, estamos trabajando con el PCG para tener una aplicación para que esté funcionando el momento. Esta solicitud va a ser separada en línea, no va a ser simultánea con las otras aplicaciones. Tan pronto como esté disponible esto, nosotros vamos a empezar a pagar los programas a medida que se vayan desarrollando, implementando esos programas hasta mayo. La segunda oportunidad que tenemos son las subvenciones de estabilización. Es nuestra primera, la primera etapa en una serie de estabilizaciones, de subvenciones de estabilización van a estar disponibles. Después de las subvenciones de operación, estamos esperando la legislatura que se apropie de estos fondos todavía para poder gastar estos fondos. La estabilización de estas subvenciones se va a aplicar a todos estos programas por medio de una fórmula que se llama el Commonwealth Cares for Children, la fórmula C3. Esto está en desarrollo en este momento. Yo les voy a compartir un poquitito de esto, lo que estamos pensando nosotros. Nosotros tenemos, hemos tenido una sesión viva que se concentra específicamente en esto. Tenemos una grabación sobre esto también para que ustedes la puedan ver en el Past Engagement Page, en la página del Past Engagement. Lo que tiene que ver con el tiempo que se está trabajando en la fórmula del C3, la idea es poder tenerlo, esto más o menos a mediados de la primavera, poder tener un borrador sólido, dependiendo de las opiniones que se tengan, y mirar el futuro, a ver cómo vamos a distribuir estos fondos, posiblemente ubicarlos en fondos mensuales, potencialmente hasta el verano. El trabajo que se ha hecho, hemos venido trabajando también con varios sectores. Nosotros empezamos a trabajar en esto antes de la pandemia. En la primera parte de la planeación estratégica, nosotros pensamos en cómo vamos a financiar efectivamente la estructura para poder reconocer todas las demandas que tienen que ver con el apoyo de estas financiaciones. Teniendo en cuenta del COVID, es una necesidad que se tiene. Esta estabilidad financiera es una prioridad para los programas. Necesitan estabilizar también. Sus operaciones del Early Care para que puedan funcionar y puedan construir calidad de estos programas. Como parte de este proceso, nosotros también queremos, nosotros estamos conduciendo, tratando de alcanzar las comunidades. La información es bastante importante, las opiniones, para asegurar que nosotros podamos diseñar una forma que permita la distribución equitativa de fondos del Estado para poder diseñar como parte del proceso. El objetivo es que varias personas, varias entidades interesadas estén apoyando y poder apoyar al ICI en pensar cuál es la mejor forma de estructurar la financiación en el término inmediato y cómo se van a apoyar estas personas interesadas en el futuro. No es un proyecto de corto plazo, solamente es un proyecto que se va a hacer en etapas en la medida que se van recibiendo estos fondos federales. Queremos asegurarnos que la fórmula no deje por fuera ningún grupo de proveedores. Estamos utilizando un gran grupo de oportunidades para poder proveer información sobre esta fórmula. Por lo tanto, es una opinión en cómo se va a desarrollar. Y por lo tanto, si ustedes tienen más preguntas, ustedes pueden hacer preguntas con esta fórmula 3, que es lo que tiene que ver con la financiación, distribución de fondos. Nos vamos a reunir otra vez en mayo para poder continuar hablando con una sesión de preguntas y respuestas en mayo. para darles un sentido en cómo estamos pensando nosotros sobre este tópico de la financiación, distribución de fondos. Estas imágenes les muestran también. Esto está sujeto a cambiar también. Está en un proceso de desarrollo. Cosas que yo estoy compartiendo en este momento, pues simplemente cambian el futuro. En este momento, en la primera ronda, tenemos aproximadamente 100 millones de dólares disponibles en fondos federales destinados a la inversión. Estamos planeando distribuir esto en múltiples pagos mensualmente y estas cantidades mensuales van a ser determinadas por una fórmula que vamos a establecer. Es importante saber que estos fondos operan de una forma diferente a los fondos que vienen del Estado. Los subsidios van a continuar y van a continuar funcionando de una forma separada. Cualquier cambio se va a informar de una forma separada y el desarrollo de esta fórmula es independiente también de estos modelos y financiación del subsidio. Acá es donde estamos nosotros en este momento con la fórmula. Nuestros objetivos es tener una cantidad base que cubra un porcentaje del costo del cuidado de cada programa y poder ir identificando en diferentes ajustes para poder distribuir equitativamente los fondos y la financiación aumentando el pago de la educación temprana y mejorar la calidad también en ese mismo sentido. La cantidad base va a estar disponible a todos los programas y se va a considerar de acuerdo a la capacidad que tengan los programas. Esta cantidad base que se va a destinar en la parte del FCC. Parece que habían algunas preguntas en cómo se va a establecer esta diferencia de acuerdo al tipo de programas. Esto va a reflejar las diferencias en los costos del costo de cuidado en diferentes programas. Se sabe que hay diferentes modelos que tienen diferentes costos, diferentes regiones tienen diferentes costos y la capacidad y la cantidad de niños a los cuales se están cuidando es diferente también. Y nosotros estamos pensando también en los ajustes. Nosotros estamos mirando diferentes formas de asegurarnos que estamos invirtiendo en programas que estén localizados en los recursos comunitarios. Estamos mirando al índice de vulnerabilidad social que se llama el CDC que califica a las comunidades en diferentes indicadores con diferentes factores no solamente basados en los niveles de ingreso pero otros factores que tienen que ver con el nivel de empleo y otras cuestiones diferentes y oportunidades a nivel local. Nosotros estamos interesados también en identificar una forma para poder calcular esta fórmula de manera que apoya los programas. Vamos a concentrarnos en la compensación de los educadores poder contratar también educadores tradicionales en el Center Base están pensando bueno si pueden tener entre varios profesores tres profesores es algo interesante que hemos venido escuchando la perspectiva de IC cómo deberíamos estar pensando nosotros desde el punto de vista del IC hay diferentes formas de pensar en esto por ejemplo en poder lidiar con estos esfuerzos para poder invertir en su propio desarrollo profesional el deseo de contratar un asistente también para apoyar esto. Nosotros estamos abiertos a escuchar diferentes opiniones pero el objetivo principal es reconocer una inversión en los educadores que es el fundamento de la calidad los educadores que existen en cada programa son la esencia de la calidad de cada programa los educadores mismos para que esta subvención pueda tener un componente de calidad y eso es lo que dice la caja que ustedes ven ahí nosotros vamos a continuar teniendo estas conversaciones en particular y eso era todo ahora viene Sara para hablar del trabajo de las regulaciones que hemos venido haciendo bueno muchas gracias Jocelyn yo sé que son las 7 y 40 de la noche lo que quieren hacer todas las personas a las 7 y 40 de la noche jueves nadie quiere escuchar a la persona hablando de las regulaciones y las políticas un jueves por la noche vamos a tratar de hacerlo rápido pero les voy a tratar de explicar lo que bueno lo que quiero compartir con ustedes número uno yo quiero decirles muchas gracias a todos ustedes a todas las personas que han aparecido el día de hoy que están comunicándose a todas aquellas personas que han participado estas sesiones en vivo que hemos tenido en los últimos meses lo que yo quiero mostrarles a ustedes es una actualización en dónde estamos en nuestro proceso de pensamiento en la información que hemos recaudado hasta el principio yo quiero concentrarme en este momento en las regulaciones y las políticas que se tienen lo que estamos pensando nosotros cómo vamos a formatear estas regulaciones y estas políticas es importante saber que las regulaciones son aquellas reglas que se deben seguir que los programas del Chalker deben seguir cambiar las regulaciones en la medida como en el proceso que estamos nosotros si ustedes participan en estas reuniones cambiar las regulaciones es un proceso bastante largo y bastante dificultoso que tiene que hacerse con mucho cuidado las políticas por otro lado son mucho más valorables son fáciles de actualizar son guías y se pueden actualizar más regularmente esencialmente nosotros queremos por lo tanto balancear cada una de estas cuestiones de estos dos recursos estas dos herramientas de una forma efectiva para apoyar los programas lo que son las regulaciones y las políticas claramente hay una cierta relación entre las regulaciones y las políticas que tenemos nosotros específicamente nosotros queremos que las políticas nos pueden ayudar nosotros a promover la responsabilidad de identificar los parámetros por los cuales se identifican anomalías y responder las diferentes necesidades de los programas en cada término bueno ahora continuando acá una de las cuestiones que hemos pensado nosotros es en la medida que nosotros vamos pasando por un proceso regulatorio de cambios es una muy buena oportunidad para nosotros para realmente mirar de una forma especializada acá las regulaciones y enfocarlas específicamente a cada programa eso se ha hablado en las reuniones que hemos tenido lo que hemos escuchado las opiniones que nosotros necesitamos diferenciar las regulaciones por el tipo de programa la que ustedes están mirando en este momento es un ejemplo de cómo se va a ver esta cuestión de las regulaciones cuando sea un producto final por ejemplo nosotros estamos mirando pensando un formato que vaya a tener los mismos tópicos en general en todos los tipos de programa por lo tanto ustedes van a poder mirar acá las regulaciones van a tener su propio horario también pero la parte específica de cada regulación va a ser diferente dependiendo del tipo de programa va a ser basada en la parte específica en las cuestiones específicas de cómo esté organizado cada programa claramente el horario diario del family talker va a ser diferente al horario que va a tener el programa el center base ciertamente estos dos se ven diferentes en el tiempo el programa fuera de la escuela dentro de la escuela por lo tanto mirando las regulaciones en estos dos tipos de programas es lo que estamos tratando de balancear nosotros estamos tratando de hacer esta visión e infundirla con calidad en todo sentido algo de esto en esta página se puede ver familiar para ustedes en el contexto del medio ambiente de las tarifas y las escalas que estamos utilizando para hacerles saber nosotros estamos tratando de seguir los estándares nacionales también la medida que nosotros estamos rediseñando cada tipo de programa ahora nosotros vamos a seguir en lo que tiene que ver con la parte de las regulaciones del educador claramente cuando se trata también de las licenciaturas de las licencias para los educadores se trata de mantener el programa las licencias pero aquellas regulaciones del educador claramente es del individuo solamente la persona no de los programas específicamente entonces las regulaciones del educador van a ser básicamente en cómo el educador individual va a obtener y va a poder mantener sus calificaciones sus credenciales para poder trabajar en el programa en estos momentos el proceso involucra el BRC servicio de preentrenamiento el Easy Essentials etcétera etcétera desde el punto de vista de esa perspectiva entonces la responsabilidad del programa que asegurase que los individuos que contraten reúnen estos criterios y credenciales y puedan trabajar efectivamente con los niños por parte de los educadores estamos pensando en qué debería estar buscando el programa nosotros queremos realmente lo que queremos hacer nosotros realmente es reconocer que hay muchos cambios diferentes que pueden llegar a la alta calidad de la enseñanza por ejemplo en un medio ambiente del Early Child Care del cuidado infantil temprano es bueno que el Estado comunique esas expectativas en lo que tiene que ver con la competencia profesional especialmente lo que está mirando la parte de los credenciales y que son requisitos para todos que tienen que ver dónde están trabajando en dónde están en su carrera qué experiencia tienen qué aspiraciones tienen también y también por último pero no lo menor es una de las cosas que nosotros muy posiblemente ustedes van a beneficiarse mucho de esta parte en particular en la medida que nosotros procedemos con las regulaciones y provisiones esto es un breve informativo cómo estamos pensando nosotros en físicamente poner las regulaciones y las políticas una al lado del otro en la parte izquierda ustedes ven una tabla de contenido que básicamente muestra la tabla de contenido donde muestra todas las regulaciones pero lo que nos emociona bastante es lo que tenemos en la parte de la derecha es un recurso suplementario complementario la forma como estamos pensando estructural es que cada regulación va a tener su propia política va a haber un resumen de la regulación y va a tener una sección también que explica cuál fue el raciocino por el cual se llegó a esta regulación porque es importante esta regulación porque es importante que esta regla exista para los programas del Chalker vamos a estar también poniendo todos los templetes todas las listas de chequeo suplementarias para poder apoyar el programa que nosotros vamos a necesitar compartir parte de esto tiene que ver también en la medida como ustedes escucharon a María hablar de esto anteriormente cuando nosotros lanzamos el Facebook tuvimos una muy buena opinión en la medida que se han venido mejorando con todas las opiniones de todos y esa idea de proveer las reglas y proveer el apoyo también para poder entender cómo implementarlos es parte de lo que nos está guiando nosotros a desarrollar esta nueva fórmula este nuevo formato posiblemente con más gráficos o menos gráficos estamos muy emocionados sobre esto muchas gracias por toda la opinión que nos han dado la crítica constructiva esto no es la última vez que ustedes van a encontrarse con nosotros o que van a tener la oportunidad de compartir sus pensamientos sus opiniones en respecto a dónde nos estamos dirigiendo con nuestras regulaciones continúen compenetrándose trabajar con nosotros continúen mirando el portal del plan estratégico ahí aparecen todas las oportunidades vamos a tener más encuestas y van a haber muchas más oportunidades que van a venir en el futuro por lo tanto yo voy a apagar el micrófono y vamos a darle la palabra a María nuevamente muchas gracias Sara y muchas gracias Josely por estas actualizaciones como ustedes se pueden dar cuenta nosotros estamos moviendo bastante rápido estamos tratando de poder comunicar todo esto para poder satisfacer nuestro plan estratégico básicamente nosotros sabemos que ustedes están ocupados muchas gracias por haber tomado el tiempo en unirse esta reunión yo quiero recordarles que el comisionado mandó un correo electrónico al campo donde compartió mucha información está compartiendo mucha información si ustedes no están recibiendo estos correos electrónicos yo los motivo tienen que firmar para poder recibir estos correos Sara va a poner ese enlace en el chat para que ustedes puedan registrarse ahí porque es una buena forma de empezar para estar actualizado en todo lo que está sucediendo estar informados en lo que está sucediendo con el y si Sara acaba de poner esto en el chat muchas gracias por haber tomado el tiempo de su horario ocupado el día hoy y compartir con nosotros estamos acá para ustedes espero que ustedes sepan que estamos acá para ustedes siempre yo tengo la oportunidad estamos acá para apoyarlos estamos acá para trabajar juntos con ustedes estamos acá para ayudarlos a navegar este ambiente que está cambiando momento a momento muchas gracias para todos gracias por el compartido que tengan buena noche y que se mantengan seguros gracias